De el libro del profeta Isaías Yo, el Señor, te tengo ácido por la diestra y yo mismo soy el que te ayuda No temas, gusanito de Jacob, descendiente de Israel Que soy yo, dice el Señor, el que te ayuda Tu Redentor es el Dios de Israel Mira, te he convertido en rastrillo nuevo de dientes dobles Triturarás y pulverizarás los montes Convertirás en paja menuda las colinas Las aventarás y serán con el viento Y el torbellino las dispersará Tú, en cambio, te regocijarás en el Señor Te gloriarás en el Dios de Israel Los miserables y los pobres buscan agua Pero es en vano Tienen la lengua reseca por la sed Pero yo, el Señor, les daré una respuesta Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré Haré que broten ríos en las cumbres áridas y fuentes en medio de los valles Transformaré el desierto en estanque y el hierbo en manantiales Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos Plantaré juncos en la estepa Cipreses, hoyomeles y olmos Para que todos vean y conozcan Adviertan y entiendan de una vez por todas Que es la mano del Señor la que hace esto Que es el Señor de Israel quien lo crea El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad Te ensalzaré Dios mío, mi Rey Bendeciré tu nombre por siempre jamás El Señor es bueno con todos Es cariñoso con todas tus criaturas El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad Que todas tus criaturas te den gracias, Señor Que te bendigan tus fieles Que proclamen la gloria de tu reinado Que hablen de tus hazañas El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad Explicando tus proezas a los hombres La gloria y majestad de tu reinado Tu reinado es un reinado perpetuo Tu gobierno va de edad en edad El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a la gente En verdad os digo Que entre los nacidos de mujer No ha surgido uno mayor que Juan el Bautista Pero el más pequeño en el reino de los cielos Es más grande que él Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos ha padecido violencia Y los violentos se apoderan de él Todos los profetas y la ley han profetizado hasta Juan Y si queréis admitirlo Él es Elías el que iba a venir El que tenga oídos escuche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!